Muy buenas chicos, que tal estáis, soy Flowstreet Y estamos en un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare Sabéis, un gameplay comentado chicos Y quería comentaros varias cosillas Varias noticias sobre hoy Y bueno, a ver, cositas, cositas, cositas Y más cositas, eh bueno, antes de nada Chicos, es un gameplay en Call of Duty Como ya he dicho, Advanced Warfare, no perdí de jugar más Porque bueno, de vez en cuando me apetece jugarlo y tal Y digo, pues bueno, que me toca jugar hoy Pues me apetece jugar y voy a subir un video de variedad A esta hora, porque sabéis que lo suelo hacer De vez en cuando a esta hora, pues subir un video De variedad y tal, y bueno, tenía Cosillas que comentaros, así que como tengo Cositas que comentaros, pues os lo dejo de fondo Mientras lo voy diciendo, y bueno Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que Os quiero decir? Básicamente chicos, es que Hoy, eh, bueno, no sé si realmente Ha sido hoy o cuándo, pero hoy me he enterado Yo de que, de cuándo iba a salir la beta ¿No? De Black Ops 3, eh, ya Se ha hecho, digamos que público, ¿no? Si, cuándo, cuándo va a salir Este día va a ser el día 21 De junio, va a ser justo Después de, de lo que viene siendo pues el E3 Imagino que allí en el E3 pues se podrá probar y tal No lo sé, pero bueno, acaso chicos Que saldrá el día 21 de junio, la beta Eh, digamos que al público, la beta abierta Que, eh, se obtendrá Cuando reserves el juego, es decir Cuando tú vayas a reservar el juego a cualquier tienda Imagino que físicamente ¿No? No sé si digitalmente se podrá o no Pero bueno, físicamente, eh Cuando tú vayas a reservar un juego a una tienda Y tal, te darán el ticket Y en ese ticket, pues te darán otro ticket extra En el que vendrá un código Cuando se dé pública la beta, tú Eh, meterás lo que es ese ticket En lo que viene siendo PSN O Xbox Live O como se llame Y pues, eh, te saldrá Que, bueno, que es la beta de Black Ops 3 Y tal Y que podrás jugar a ella durante X tiempo O el tiempo que ellos crean O a lo mejor, no sé si va con tiempo No sé cómo ya No tengo ni idea, la verdad Pero bueno El caso es que se va a soltar el día 21 Como ya he dicho El día 21 de junio Eh, al público Al público que haya reservado este juego El Black Ops 3 Y la verdad que, bueno Es una cosa que es interesante saber Porque mucha gente ya me lo preguntaba Que cuándo, cuándo se va a poder jugar Al Call of Duty Black Ops 3 Eh, si ya hay gente que lo tiene Que si hay gente No, no, no No hay gente que no lo tiene Solamente, digamos que a partir de Vaya pringada que hago aquí Que me caigo Vaya pringada que hago aquí Me cago en todo Bueno chicos, solamente va a ser Eh, digamos que después De esta feria O eso, eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque he estado mirando Y las fechas coinciden Eh, no sé si se puede probar o no Como ya digo Pero bueno El día 21 lo tenemos libre para todos Así que ir reservando juegos Si no lo tenéis reservado En otro orden de cosas chicos También hoy ha sido El World Reveal Del, del nuevo Colocito, digo así yo Hoy ha sido el nuevo World Reveal Del nuevo Assassin's Creed Que se llama Syndicate Eh, que es así como Como londinense, ¿no? A ver, tiene una pinta muy chulo Está muy guay Eh, digamos que es el trailer Todo lo que han enseñado y tal Que es así como las calles de Londres En 1800 no sé cuántos No lo he escuchado muy bien Creo que era 1866 O 1864 Aproximadamente En el caso chicos Es que tiene una pinta muy muy buena Pero yo no sé si fiarme o no Fiarme de lo que viene siendo Assassin's Creed Tal y como hicieron con el último Creo que fue el Unity El que fue tan cagada Pero bueno No sé si fiarme o no Así que por los comentarios chicos Podéis decirme Que esperáis vosotros Sobre el nuevo Assassin's Creed Y si no lo habéis visto Os dejo por abajo Por la descripción Un link para que podáis Ir a ver ese trailer El World Reveal Bueno, que no es un trailer Es una especie de reveal Como ya digo Es el World Reveal De este juego Que la verdad que Trae varias cosas O sea, te enseña más o menos Cómo va a ser la campaña Te explica quién va a ser el protagonista Y tal Y bueno La verdad que tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero yo no sé si fiarme o no De Assassin's Creed De Ubisoft Porque lo que hicieron Con el último juego Bueno, la verdad que No fue del todo buena idea Así que chicos Podéis ir por los comentarios Y decírmelo Si veo que Tenéis una buena opinión Sobre él y tal Pues lo valoraré Y posiblemente lo suba al canal En cuanto salga En cuanto pueda hacerme Con una beta Pero bueno chicos De momento es eso El tema del Black Ops 3 Es lo que más Digamos que más Hay que tener en cuenta Porque es lo que Digamos que más llama ahora ¿No? Yo voy a tener la oportunidad De poder probarlo algo Antes que el resto Ya os iré contando cosas Pero bueno Voy a tener la oportunidad De poder probarlo antes Que el resto Y de deciros Mi opinión Sobre el Black Ops 3 ¿Vale? De deciros mi opinión El juego Más o menos Qué sensación ha tenido Al jugarlo y tal Así que Cuando lo pruebe Ya os lo diré Os lo diré bien O sea Os lo diré bien dicho Es decir Me lo voy a apuntar todo Y os voy a decir todo bien dicho En plan Paso a paso Punto a punto Que me ahogo Punto a punto De digamos Que todo lo que he visto En el juego ¿No? He de decir que este juego El Call of Duty Advanced Warfare El que estoy jugando ahora Que estáis viendo el gameplay de fondo Pues a ver De los Call of Duty Estos últimos que han salido Se salva ¿No? Se salva Pero no es Un Call of Duty Es decir Yo el último Call of Duty Que he jugado Tal cual Que digas Esto es un Call of Duty Es el Black Ops 2 Mucha gente le habrá pasado lo mismo Pensaré igual que yo Pero Digamos que después de Ghost Que fue como ¿Qué mierda me has metido En la consola? Pues Bueno Has transformado en formato físico Y has metido en la consola Después de Call of Duty Ghost Pues al venir este Algo ha mejorado Está claro Pero No O sea Para nada Absolutamente para nada Como sabéis chicos Los de Treyarch En Call of Duty Black Ops En cualquier Black Ops Los respawns Son los mejores que hay Y eso se lo hacen Porque Los de Treyarch Cuando hacen los mapas De multijugador Digamos que tienen en cuenta Los parámetros De por donde te pueden venir Los jugadores Es decir Solamente te pueden venir De tres sitios distintos Y ninguna vez por la espalda Si estamos hablando De Advanced Warfare Evidentemente Esto hablamos en partidas Como por ejemplo Duelo por equipos y tal En una partida contra todos Te tienen que salir por algún sitio Y no hay tantos respawns Para todos Pero bueno Si hablamos de Advanced Warfare Chicos Tenemos respawns Evidentemente Siempre básicos Y simples Siempre hay dos Tres Cuatro respawns Que son fijos Es decir Siempre son fijos Siempre son ahí los respawns Esto se transforma Cuando son partidas En contra de todos Pues siempre te aparece uno detrás O sea No hay manera De que no te aparezca uno Que no vaya detrás O que por el contrario Te pegue un salto Y aparezca detrás O que venga corriendo Y esté detrás tuya En un momento Eso En Black Ops 3 no va a pasar Porque en Black Ops 3 Ya os he dicho Que no Los mapas no están diseñados Para que pase esto Además de que Como ya sabéis No tenemos exo Pero si podemos caminar Por las paredes Durante unos segundos Tampoco sé si eso Va a ser abusivo o no Pero bueno De momento yo pienso que no Pues lo que han enseñado Básicamente no es nada abusivo De todas formas De todas formas Siempre está ese miedo De a ver si la cagan ¿No? A ver si la cagan Y a ver si Bueno pues No hacen otro Call of Duty Pero bueno Todo lo que yo sé Sobre el juego Es un O sea Digamos que es de vuelta Un Call of Duty No es No es un Ghost No es un Advance No, no Es Call of Duty Tal y cual Como siempre Lo único que claro Evidentemente con las mejoras De Las mejoras Evidentemente de poder andar Por las paredes y tal No se parece a Titanfall ¿Vale? No se parece a Titanfall Porque hay mucha gente Que dice Andas por las paredes No sé qué Tienes unos bichos Que caen de cielo Sí Son rachas de baja Sí exactamente Pero no es Titanfall No se parece a Titanfall Aunque mucha gente piense eso ¿Vale? He de decir Que no he probado el juego No he probado el juego Nada absolutamente Pero sí Estoy muy happyado por el juego Y me he documentado Más o menos bien Digamos que las opiniones De la gente y tal Como ya digo chicos La beta para que la podáis probar Va a salir el día 21 de junio Así que apuntadles a fecha En el calendario Para no perderoslo Así que el 21 de junio Chicos Tenemos beta De Call of Duty Black Ops 3 Así que nada chicos Recordad que se adquiere Reservando el juego Y bueno Pues os podréis descargar La beta abierta Bueno abierta entre comillas Porque si no tienes reservado No puedes jugar Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Eso ha sido así Me gustaría que dejarais un gran like Y nada chicos Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós Adiós